¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell. Vamos a comparar otros dos ganadores de peso muy conocidos, uno que lo hacen acá mismo en Colombia y el otro que es hecho en Estados Unidos. Entonces, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos un poquito acerca de cada marca a ver qué hay detrás de ellos. Entonces, la Smart Gainer, su laboratorio es ProScience, como te decía, ya en el mercado entre 3 a 4 años, su materia prima es importada toda de Estados Unidos y su laboratorio queda en Armenia, Quindido, ubicado acá en Colombia. Y por el otro lado, la Sirius Mass, laboratorio súper conocido, Optimum Nutrition, elaborada en Estados Unidos, en Lazy Road, Chicago. Veamos ahora sí, ¿cómo vienen estas proteínas? Bueno, la Smart Gainer viene en presentación de 3 y 12 libras y la Sirius Mass viene en presentación de 6 y 12, un poquito más grande. De sabores, la Smart Gainer nos ofrece coco, fresa, vainilla y chocolate, mientras que la Sirius Mass nos ofrece vainilla, chocolate y fresa. Vamos con los precios. Obviamente, la Sirius Mass, al ser una proteína que se importa, tiene un costo un poco más elevado, pero no es mucha la diferencia versus la Smart Gainer. Veamos, la presentación de 3 libras de la Smart Gainer vale 80 mil pesos. Ya saben que estos productos los pueden encontrar en glowwell.com.co. Todos estos precios saben que hay disponibilidad inmediata de entregas a todo el país. Bueno, la de 3 libras está en 80 mil pesos, te ofrece 6 servicios y el precio por servicio serían 13 mil 500 aproximadamente. Y de 12 libras están 255 mil 500, 255 mil, perdón, y 24 servicios, lo que significa que el precio por servicio sería de 10 mil 650 pesos. Y la Sirius Mass, el precio de las 6 libras está en 190, da 8 servicios, cada servicio cuesta 23 mil 750, y de 12 libras te cuesta 270 mil, te da 16 servicios y cada servicio vale 16 mil 900 aproximadamente. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que sí, la de Smart Gainer es mucho más económica, tal vez porque la producen acá mismo en Colombia, pero está la otra opción de la Sirius Mass, una proteína importada, que, bueno, serían 6 mil pesos si compras, 6 mil pesos de diferencia por servicio, si compras la presentación de 12 libras. Entonces, nada, sigamos. ¿Qué cantidad de calorías nos ofrece cada producto? Bueno, la Smart Gainer nos ofrece 920 calorías, mientras que la Sirius Mass nos ofrece 1250 calorías, muchas más calorías. Entonces, el tamaño de la porción, al igual en la Smart Gainer, es mucho menor, son 246 gramos de polvo, que significan 6 scoops, mientras que en la Sirius Mass, el tamaño de la porción son de 336 gramos, es mucho más producto, por lo tanto, me imagino, y es obvio, de que va a necesitar más agua para que se diluya bien y no quede tan hostigante. De carbohidratos, proteínas y grasas, la Sirius Mass tiene mejor perfil. Tiene mucho más carbohidratos, mucha más proteína y menor grasa. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la Smart Gainer tiene 168 gramos, versus los 253 de la Sirius Mass, proteína tiene 44 de la Smart Gainer y 50 de la Sirius Mass. Y de grasa tiene más la Smart Gainer, con 8 gramos, y la Sirius Mass tiene 4 gramos nada más. Entonces, veamos, ¿cuáles son los ingredientes de estos ganadores de peso? Bueno, la Smart Gainer, acá sinceramente me sorprendió, es muy raro, que una proteína hipercalórica dedicada a la ganancia de peso, tenga su principal ingrediente como whey protein aislada, o proteína de suero de leche aislada. Es una proteína de muy alto valor biológico, mucho más limpia que la concentrada, y bueno, me parece muy buen punto. Luego tenemos la amilopectina. La amilopectina es un carbohidrato complejo derivado del almidón, y su velocidad de absorción es mucho más lenta que la maltodextrina, pero, pero se absorbe un poco mejor en el cuerpo. Eso sí, no es recomendable para personas que sufran de problemas de azúcar, debido a que aumenta demasiado los picos de insulina, pero es muy bueno consumirlo en deportistas después del ejercicio. ¿Para qué? Para inducir ese pico de insulina, que va a ser un estado anabólico, y nos va a ayudar a aumentar de peso, y por lo tanto también de masa muscular. Bueno, luego tenemos polvo de avena, otro tipo de carbohidrato. Tenemos palatinosa, es otro tipo de carbohidrato complejo derivado de la remolacha. Es un carbohidrato que se absorbe de forma muy lenta, no se compara como la amilopectina o la maltodextrina, que es un poco más rápido, sino que este tipo de carbohidrato, la palatinosa, se absorbe muy lento, además de que tiene un índice glucémico muy bajo, tiene un índice glucémico de 32, lo cual lo podrían tomar personas que sufren de diabetes o de obesidad. Pero bueno, como tal, en este producto ya no podría porque ya tiene amilopectina. Pero la palatinosa es un carbohidrato interesante, que, bueno, combinado con la amilopectina, puede hacer que tengas energía durante mucho más tiempo. Entonces, buen punto por ahí. Tiene también harina de arroz, caseína micelar, que es una proteína también que es de absorción lenta, va a durar mucho más tiempo en tu cuerpo. Tiene albumina de huevo, que básicamente son claras de huevo, BCAs, bien, algunos aminoácidos no esenciales como arginina, metionina, glicina, vitamina C, vitamina B6, B1, D3, algunos minerales como silicio y omega 3. Bueno, eso sería la esmargeína. Y de sirius más, tenemos que el principal componente es la maltodextrina, como lo dicen la mayoría de suplementos ganadores de peso. La maltodextrina es otro carbohidrato complejo que se absorbe muy bien en el estómago en algunas personas, en otras puede causar hinchazón de estómago, pero en general se absorbe muy bien. Es derivado del maíz, eso sí, genera picos de insulina altos. Es muy parecido al azúcar de mesa. Incluso un gramo aporta 4 kilocalorías. Entonces, parecidísimo al azúcar. Segundo componente, tenemos la whey protein concentrada. Acá sí, la whey protein que ofrecen es mucho más inferior que la de la smart gainer porque es concentrada, es un poco más sucia, por así decirlo, pero no deja de ser whey protein. Tiene caseinato de calcio, muy bien. Suero de leche, albumina de huevo, triglicéridos de cadena media que son una muy buena fuente de grasa que te van a proveer de mucha energía. Tiene lecitina y vitaminas y minerales. Entonces, muy bien. También la Sirius Mas tiene muchos menos ingredientes, pero tiene lo esencial para ser un buen ganador de peso. Al igual, en este aspecto, los ingredientes de la smart gainer me gustan más. Tiene carbohidratos muy interesantes que pueden servir para actuar en el momento y para seguir actuando durante el resto del día, por ejemplo. Y además tiene whey protein aislada, que es una proteína, como dije, de muy alto valor biológico, mucho mejor que el agua y proteína concentrada. Entonces, sigamos. Bueno, perfil de aminoácidos. Sí me sorprendieron los dos ganadores de peso debido a que, como ya habíamos comparado anteriormente, la TNT y la Titan Army, tenían todos, todos los aminoácidos esenciales. Y acá nos encontramos con la smart gainer, que, bueno, sí tiene los BCAAs, pero el resto de aminoácidos esenciales no tiene, o bueno, no los mencionan. Solamente mencionan la metionina. Entonces, bueno, me genera ahí un poco de curiosidad saber por qué no lo agregan. Pero, ya, si agregan whey protein, debe tener algo, algo de aminoácidos, del resto de aminoácidos esenciales. Al igual que las irismas, no ponen ningún tipo de aminoácido esencial, pero al tener albúmina de huevo, seguro, seguro, que debe tener los aminoácidos esenciales, pero no sabemos en qué cantidad. Bueno, igual de perfil de aminoácidos no esenciales, pero no nos dice que tienen, entonces, grave. Otros aminoácidos, bueno, la smart gainer, tiene un gramo de arginina, y un gramo de glicina. No nos dice nada más, y no tiene creatina. Por otra parte, la sirismas, nos dice que tiene 500 miligramos de glutamina, y tiene 3 gramos de creatina monohidratada. Nada más. Ah, bueno, y tiene pava, que básicamente ayuda a problemas de la piel, personas que tienen vitiligio, y eso, pero su consumo adecuado o recomendado sería en 8 miligramos por día. Acá nos ofrecen 5, igual, respetable. Bueno, listo muchachos, entonces, conclusión. Bueno, primero que todo, ¿a quién puede servirle este producto? Bueno, este producto, igual, va dirigido a personas ectomorfas, que le cuesten subir de peso, que les cuesta igual ganar masa muscular, no la recomiendo para personas que sufren de obesidad, ya vieron los carbohidratos que tienen, carbohidratos que elevan mucho los picos de insulina, así que no lo recomiendo para ese tipo de personas. Sí, para ectomorfos, que le cuesten subir mucho. Entonces, de calidad, los dos productos muy buenos, materia prima importada, bueno, la Optimum Nutrition es hecha allá en Estados Unidos. No sé, me mató, me mató la proteína aislada de las Margainer. Sin embargo, la Sirius Mas no es una mala opción. Tiene muy buena proteína, igual, proteína concentrada, de suero de leche, albúmina, caseinato de calcio, y bueno, tiene muy buena, muy buena proteína. La cantidad de calorías, si yo fuera una persona ectomorfa en el momento, me iría por la Sirius Mas, porque sé que me va a ayudar a subir de peso mucho más rápido, tiene más calorías, entonces iría con ella. Y por nutrientes, sí me iría por las Margainer, porque me ofrece aminoácidos de cadena ramificada, o bueno, lo dice dentro de su tabla nutricional, a cambio la Sirius Mas no. Pero, la Sirius Mas tendría un poco más de energía, de proteína y carbohidratos, entonces estaría indeciso. Y de precio, de precio, bueno, la Smart Gainer sí es un poco más económica, que la Sirius Mas, y yo creo que en este caso, sí me iría por la Smart Gainer, porque el precio es más económico, y la cantidad de nutrientes es mucho mejor, al parecer, por su tabla nutricional. Pero sé que la Sirius Mas podría dar un poquito más, si se especificaran bien, la cantidad de aminoácidos que tienen, por ejemplo. Y bueno, lo complementaría con alimentación, igual me va a ofrecer 930 calorías la Smart Gainer, entonces creo que me va a ayudar a subir de peso. Eso si yo fuera una persona ectomorfa, que le cuesta subir mucho la masa muscular. Entonces nada muchachos, espero que este video les sirva mucho, cualquier cosita me pueden escribir, cualquier pregunta que tengan, si quieren que compare algún otro producto, me lo escriben, y con gusto vamos a analizarlo, ¿listo? Entonces les deseo un feliz día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!